No se me entienden los ideales que nos llevaron al frente. Hablar de Alicia Galicia Lima es hablar de justicia, es hablar de dignidad, es hablar de esperanza, es hablar de vamos a seguir, a seguir acompañando, a seguir luchando. Atenco despidió a doña Lichita. Como conocían a una de las activistas más visibles del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, que la década pasada se opuso a la construcción del aeropuerto en este poblado mexiquense. El legado que nos deja a mis hermanos y a mí es la valentía, la fuerza y la sinceridad. Ella dijo que siempre se hablará con la verdad. En este momento me está doliendo, pero ella siempre fue fuerte. Para mí el legado es de que no se cansaba, era incansable Lichita, incansable, que amó a la tierra, que defendió hasta el último momento. Ella sufría de cáncer, entonces a pesar de esto ella continuaba en la lucha. Entonces yo creo que el legado es enorme, 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 enorme de esta gran mujer. Alicia Galicia Lima falleció el sábado pasado a los 80 años y este lunes su comunidad reunida en la parroquia de San Francisco, Acuescac, le realizó una misa de cuerpo presente y posteriormente un homenaje en el Auditorio Emiliano Zapata del Centro de San Salvador. Desde que se vivió este conflicto aquí en el municipio, fue una guerrera incansable en todas las marchas, también sufrió persecución, en fin, todo lo que se vivió, pero sí es un personaje muy emblemático de Lichita. En mayo de 2006, durante un operativo policial de San Salvador Atenco, Estado de México, en contra de integrantes del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra, hubo casos de agresiones y violaciones sexuales a mujeres. Por ello, para Trinidad Ramírez, activista y parte del movimiento, es momento que el actual gobierno haga justicia. Claro que es momento, lo hemos exigido, lo hemos exigido desde el 2006, hemos exigido justicia para nuestras compañeras. Entonces, es el momento, ¿por qué? Pues no solo porque en este momento, como mujeres, nos estamos uniendo más, ¿no? Y no por ir en contra del hombre, yo digo no, sino por realmente buscar esa igualdad. Durante el homenaje de cuerpo presente de Alicia Galicia Lima, otra de las activistas que mantuvo su lucha contra la construcción del suspendido aeropuerto en Texcoco, y quien fue sepultada este día, aseguró que si se habla de un gobierno diferente, es momento de que combata la impunidad que ha existido. Es el momento porque se habla de una cuarta transformación, de un gobierno diferente. Bueno, pues sabemos que es un proceso, pero este gobierno, en ese proceso que está construyendo y que nosotros también tenemos que construir, porque el cambio, sin duda, lo tiene que hacer el pueblo. El pueblo es el que se tiene que levantar, el pueblo es el que tiene que seguir exigiendo, pero también es el que tiene que seguir construyendo. Ahí, entre sus fotos, cosechando su milpa, portando su machete en protestas, o de su rostro con las arrugas propias de su edad y su pelo cano, acompañado de un mensaje de sus nietos que decía, mujer que en tu ser formas vida, sorprendes a todos por el amor magnífico que brindas, eres una flor que emana su dulce fragancia y ayuda a quienes rodean. Fue recordada Alicia Galicia Lima.